I love B.I.T. Todavía no sé si me van a coger. Claro que lo harán. La Big Hair Academy está hecha para ti. Lo llevas en la sangre. ¡Vamos allá! Llegaré tarde a la entrevista. Llevo un buen rato buscándola. ¿Por qué no las buscamos juntas? Seguro que las encontramos antes. ¿Lady Gigi? ¡Mila! ¡Os encontramos! Nos encanta el mundo de la peluquería. I love B.I.T. ¡Gracias!